Me van a dar cambio, lo juro, lo juro a mi hija, darle un buen futuro y me da a ver la feliz hasta que parta de este El dinero no lo es todo, pero si es indispensable, ni la envidia, ni la muerte, ni fuego podrá pararme, compadre Vine por la parte de mi pastel, corre con tu ley y dile que venga a no apagarme, que no estoy dispuesto a esperarme Sentadito a que llegue mucha gente, tiene besos tocos que ni se mereces Se formó solo un camino, mi vida a los escenarios y enfrentarme en un micro Yo soy el mismo desde que comencé recio en este beat, esperen a que salga el disco y juro que hasta hará perrinche Y aunque tú no varías de mí, no estoy aquí, sin vivir y destruir a mi familia Y por escribir me esforzaré y lucharé y sonaré y volveré pa' vivir la vida chingona como la de Messi Cristiano Román y Medel, no susan, no llame, quiero una nave perdona, luz hirvien, luz hirvien En el caso en Europa, súbele, súbele y que suene aquí mamalona Y que toda la envidia que tira en la cuella multiplicará en Catolete victoria Y a tapas con algo que se pegan de tus huevos, solo quieren fama por hacer gratis a los eventos Aguas con los compas que hablaron de tu proyecto o los que te juraron estar firme con tus sueños Solo de aquí, solo de allá, útil así, para pasar juntos a teneras con esto y luego de ojalá pero para contorrear Esqueren, esqueren, mami ya no te enteres que si algo estoy haciendo es feliz que para otro ser Y diga ¡eo! 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 Y diga ¡soy hip hop! ¡soy hip hop! ¡soy hip hop! ¡soy hip hop! Un chilo de respeto es el gusto sale en Roca Team ¡Bravo! 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 Me encanta escuchar tu voz a diario por las llamadas o esas pláticas interesantes por las madrugadas Me gusta como me miras, la manera en que me hablas, que platicamos de todo y al mismo tiempo de nada Que puedas de decir que el que complemente mi alma y al mismo tiempo es a mi habla que me devora en la cama Ella es una perversa y en la calle una dama, entre cuatro paredes y funcionar de llama Su mirada me murió, no sé bien lo que pasó, te aclope de sus besos y ahí solo fue que se dio Creo que mi vida cambió, simplemente sucedió, si no me iba a enamorar, ¿cómo fue que se metió? En tus ojos puedo notar, que como yo jamás conoció a otro, nunca se puede imaginar Que sanaría ese corazón roto En tus ojos puedo notar, que como yo jamás conoció a otro, nunca se puede imaginar Que sanaría ese corazón roto Sé que me pasa pero me tenés de loco Me alegras el día solo con mirar tu foto Mi día estaba triste y me sentía tan roto Hasta que llegaste y ahora siento que soy otro Aquí no es ventaneando, no me verás, no está aquí Esto se fue seguro, que en todo se logra El modo al baño y poniendo manos a la obra Y aquí estamos Gracias a los derivas que avanzamos No nos vamos, no, no Al contrario, más nos aferramos Y vamos, vamos, y pegamos, no todos pegamos No mando fuerza, mano de su pelo, bajamos Yo soy muy descoplado, es que conozco la tensión Hay quienes solo se queman si les gana su afición La jefita y la abuela siempre en cada oración Pidiendo que me proteja de su mala intención De su mala intención Pidiendo que me proteja de su mala intención Es el ciclis otra vez Con el duro Veneza ¿Quiénes? 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 No soy rico Por eso le chico y no me rito Si salgo pa' la calle soy el mismo Soy gente con la gente, ya lo has visto Me bocado, sigo haciendo lo que quiero Aunque la vida no ha de faltar Por eso cuido de quienes me rodeo A ver, lo que a mí no me gane un lugar Así que perro, ven, cala, si no la piense y dispara Me diga todo a la cara, ya saben cómo me agrada Yo sé que a muchos les pasa, mi nombre por su garganta Pero no, mijo, no hay mágica, es odor real si me atrabo Así desde abajo con pala, los míos sudan la gana Porque hasta el pan se batalla, las ganas nunca nos faltan Queríamos cada semana con la borra y a mi pana Primero Dios coronarla, que nunca nos falta y nada Empecé a cuidar a quienes estaban conmigo Mi mente puso un motivo, desde entonces lo persigo Claro, no soy el mismo, es el mismo y los caminos Puro feca y el enemigo, la importancia es el asquito Y hay que más por hacer, hay mucho más por crecer Es momento de alcanzar las distracciones y bien Trabajo cero sin ser, el morro que disfrute Todo lo que yo escriba y viva, el duro sigue con fe Y hay que más por hacer, hay mucho más por crecer Las distracciones y bien, trabajo cero sin ser El morro que disfrute, todo lo que yo escriba y viva El duro sigue con fe Por última vez Cris, ¿cómo suena esto? Yo Atengo la fortuna y no soy rico Por eso de chingo y no me rindo Si salgo pa' la calle soy el mismo Soy gente con la gente, ya lo han visto Enfocado sigo haciendo lo que quiero Aunque la espía no ha de falta Por eso cuido de quienes me rodeo Y no me rindo, no me rindo A ver, soltarle el morico Ay, ay, ay Ese es caotic record Me queda salgado Por miña, por miña, por miña Porque yo quiero miñas por lo malo dicionario Porque los amigos odian Porque en serio nos veces deses Alcanzas doblanos Porque bueno, lo peo, tú Y como el ojo iluminado Está volviendo un bigonario Ahora ya quieren copiarse de esto Andrés, mi gente es puro pincho dicionario Esos chapientes siempre van a armar La gente sabe que es lo que encarnar Yo no como de aparentar Que me digan que no es ti Yo también salido a la gente de abajo Pero nunca me gusta esa mierda Recoger tres cajos Un día manda la reina al jefe de chico Pues si usted tanto lo quiere, hago usted el trabajo Salí a la calle y me di cuenta Cuando andaba facturando y dije pal carajo Madre nuestro cuidaba los traicioneros Hasta que yo me los tome para destrozarlos Y manejo siempre un estilo sin igual Pero soy el flow de esta manera de pensar Mi click está siempre lista para sonar Y mi madre me lo dijo nada que es esencia Pues por mi clima, por mi gente Porque yo quiero billetes para tomar el escenario Porque los atletos odian Porque en solo unos meses esas carreras las doblanos Porque miran al caótico, el ojo y los miran Hasta volver a un millonario Hoy ya quiere volverse de eso Tante mi gente, puro pinche misionario Yo soy un mandorero Pero al estilo quiero Si ves que me acelero Es porque sé que quiero Mami ma chis, aspirando gis Tú sabes feliz, es solo un desvisto Pongo bitch girl, yo soy así Solo un nenesí, soy un hombre nazi No es solo un solito Visto, estoy gris, no hay más que decir Mami ma no es no Y el ojo y listo pa' la acción Claro que quiero millones Carros grupos y mansiones Dos reinas, una en tacones Se nos pulga, tomo un toque ¿Por qué? Porque llega por mi gente Porque yo quiero billetes Por tomar el escenario Porque los atletos odian Porque en solo unos meses esas carreras las doblanos Porque miran al caótico Con los iluminantes Hasta vuelve un millonario Ahora ya quieren copiarse Dele sonando y rincaste Puro bicho misionario Vicio, 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 misionario Así que piénsele Así que piénsele Si lo que quiere guerra mejor piénsele A mi me gusta el amor Así que no reté Que de frente no me aclara Mejor piénsele Así que piénsele Si lo que quiere guerra mejor piénsele A mi me gusta el amor Así que no reté Que de frente no da cara, mejor piérdete Si hablo mal, matos, pero no sin ser Dicen que hablo y el chaleco se lo juega Lanza impirentas y de frente se sordea Si viene como la mirada, si me avienta Así que no, mi negro, nada, te respeto Camino solo como si te pierdas tiempo Camino hasta lo difícil del proceso No tengo nada, voy por lo que yo merezco Sigo dando fuego, acabando el ego Deslizando el ego, viendo el dolor que tengo Agradezco al cielo, un cielo fin y crezco Por cada parte y pensamientos que me tengo Así que piénsele, si lo que quiere agarra, mejor piénsele A mi me gusta el alma, claro, así que no, rete Que de frente no da cara, mejor piérdete Así que piénsele, si lo que quiere agarra, mejor piénsele A mi me gusta el alma, claro, así que no, rete Que de frente no da cara, mejor piérdete Hey, hey, hey Tengo de nece en la capestre Que duro mijo, ya saben que entre la peste Que duro mijo, cuando los pegas traicioneros Que duro mijo, bendiciones ya son menos Que duro mijo, que bote nace la campestre Que duro mijo, ya saben que entre la peste Que duro mijo, cuando los pegas traicioneros Que duro mijo, bendiciones ya son menos Que duro mijo, dime, dime, que duro mijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué duro mijo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se escucha chingado? Mi hijo, así que piénsele Se lo que quiere, yo arranco mejor piénsele A mí me gusta el hablar claro, así que no rete Que de frente no da cara, mejor piérdete Así que piénsele Si lo que quiere, guerra hijo, mejor piénsele A mí me gusta el hablar claro, así que no rete Que de frente no da cara, mejor piérdete Eye, forte El duro mijo, fuerte, fuerte, fuerte El duro mijo, duro, duro El duro mijo, el duro de Néstor El duro mijo, el duro mijo Se acabó el tiquí, perro, que se los quits El deseo de los visionarios pa Abueyo, no, aplausos para ustedes Los colores van a ir a la escuela Los victimes están en la casa Y a la verga estarían peruano Banda, banda, sé que todavía no es de noche hermanos Pero al chile, si estaría bien verga Si sacan su celular, con la lamparita Son las lucesitas Vamos a soltar una rolita que viene En el próximo álbum Vamos a ver que la denom ¿Por qué no te veo en ningún lado? ¿Por qué mierda te has marchado? ¿Y dónde, dónde estás? Dime que no te vas ¿Por qué no te veo en ningún lado? ¿Por qué mierda te has marchado? Estoy sin tu hija Te fuiste y no te llevas a tu aroma Tus besos, mis manos, sabes muy bien que me toman Cuando suspiras, me dejas en un estado de coma Tú olvidas, como si fuera solo una boda No quiero fallecer en el pasado Piso más fuerte de lo que su teño En otros brazos no busco un amparo El trago sobre el olio tome como un desgarro Me tengo que ir a mí Antes de perderme más ¿Y dónde, dónde estás? Dime que no cómo te vas Porque hoy no te veo en ningún lado Porque mierda te has marchado ¿Y dónde, dónde, dónde estás? Dime que no te vas Porque hoy no te veo en ningún lado Porque mierda te has marchado Oye, a ti no me todo tu reino Adicto a tu aroma, a tu pelo Si nena, no muero en el barrio coronado Nos vamos en serio Donde siempre prometí Que tus labios me digan que sí Te alejan a ser mil intentos Pero nunca te pierdes de mí Extraño tu tiempo extraño Tus besos mandando el destino Que nunca fue más lejano De todos quiero ser tu aliento Yo sé que tú puedes Por eso no es cierto No sé dónde estás No sé si estarás No sé si me crees De plan no tiras Tu cuerpo reclama Pero no vas a De nuevo en tus brazos Y frágica más Si estoy con tu mirada Dime que no hacen falta las palabras Me has dicho uno de la nada No has sido igual por bollada Y dónde, dónde estás? Dime que no te vas Porque hoy no te veo en ningún lado Porque mierda te has marchado Porque tu cuerpo se marchó La luz ya salió y me lloró Que se fue el peor de ti Siento que me está matando Crazy lover que te está buscando Y tal vez fue, fue, fue culpa mía Por no ver que, que, que te quería Bajamos en otra estación Y te llevo a otra dirección Pero me está volviendo loco Dime un besito, me siento vivo cada vez que te toco ¿Dónde está la pinche banda? ¿Dónde está acá, locos? ¿Ahora más cerca de nosotros? A ver, vamos a ver, estamos grabando esta coña esta noche Dime un besito, me tiran todo un poco Dime un besito, me lloró Es un bebé otro amigo Porque el mundo se marió Hasta la vida me lloró El rap, hermano Esta mañana sí, de mi cama Imagínate, es gris, con su matiz Sólo es así, parece infeliz Sin una entana, vaya a la macera Mi cama, yo te voy a ti Yo te voy a ti, yo te voy a ti Yo te voy a ti, yo te voy a ti Yo te voy a ti, yo te voy a ti Con tu mirada cuando te vi Cuando seguí, cuando sentí Torta la cama, siempre se acaba Que es otro vi, gracias a ti Hoy que todo parece que se acaba Yo te invito, yo te invito Mira tu foto y te miras en ti Mira tu foto y te miras feliz Mira todo es Estoy ahora Es mi corazón Entende como mi y we Porque el cuento sea Hoje ya está En la vida del dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! Saltando, 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 baby, please don't stop Si mi timbre se acelera, vamos a casar del sex Este ritmo es el ambiente, imagínate en el sex No, mami, no hay planes para que ya tienes pies Pero si algo se ve bien es que mi vida es triste Andamos con el lluvia, con el roguerín Es con el tanto, con el duro y el envidio también Seguimos el perreo, siguen sonando al cien Solo nos sentabas tú, mami ¿Cómo se le está pasando, chingada, madre? Río, fuerte, de toda la banda ¿Cómo se le está pasando, a ver? Hasta la pincha va a ser marihuana Hey Ey El último aluum Mami, further es un blow Love, blow, blow, blow Vale, vale, vale Mami, further es un blow, blow, blow Love, blow, blow, blow A mi further es un blow, blow, blow Mami, further es un blow, 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 blow Mami, further es un blow, 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 blow Blow, 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 blow Saltando, 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 muy bien de tu voz Saltando, salteando, saltando, terminamos con vos Saltando, 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 baby, tienes un solo ¿Qué es Tiquelotro? ¡Salud! ¿Qué es Tiquelotro? ¡Salud! ¡Vámonos Papu! Pónganla ahí Pero mano arriba por el chingadaso Así cada dos chingadaso, todas las manos abajo A ver cómo habría llegado Vamos a hacerlo adelante cabrón ¡Mano arriba por el putazo que fuese de México! ¿Estamos vivos o qué? ¿México rico así o no? ¡Caótico! ¡Curo caótico papá! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Decido de México! ¡Estamos vivos! ¡Ya! ¡Está todo perdón! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Ni yo nunca murió, fue a pulir más chulo el show Tengo odios de tu roca donde les mama mi voz Si no te invito a la tuya, bueno eso creo yo Pero cada día que empiezas a conocer el mejor Salimos del mar, saco los bolsillos vacíos Aprendimos de la calle y de la calle mueve el vicio Cumpliendo los sueños que me prometí de niño Y a pesar de lo logrado para el barrio soy el mismo Mi vida no es perfecta y la vida es de mi meta La fama y el dinero cambian la visión completa Cuídense de las lomas y de todas las viejas Me lo dijo el drogadicto que perdió por una perra La mamá no llega y me dice que pasó Es la misma que la corro dentro de mi habitación Le cuento de los locos que tienen las ailes Exploré ahí donde tení y donde estaba sin tensión A la mierda de mi crack, canciones para dar Que suenan de poca madre, no las tienen que escuchar Algún día la quise y hasta la llegué a amar Pero tiene lo que tiene gracias a mi vida Ahora dices Que si mitad solo se descubre el nivel que era cicatrices Pero yo en otro plano voy con mis hermanos Yo ando en el barrio Yo no creo lo que dicen Yo no creo lo que dicen Aquí ya no hay pretextos, mi mente es desde el millón Una chica en mi principio que me espera en el sillón Puedes hablar con quien quieras y ninguno como yo Usted va a correr tu lento y aunque me digas que no Sé que aún me piensas y no lo digo yo Lo dice toda mi vida cuando tomas de mi alcohol Pero que te vaya chido No seguir en mis conciertos es otra toma de mi show Pa' que chica a los que llamas la agenda se está llenando Tú nunca valoraste cuando yo estuve a tu lado Quieres tenerme seguido en tu morro estoy logrando Yo nada más te aviso el cover son 500 barros Yo despido de mi luna no porque me vaya a abrir Solo tengo ventos, gastos estelares que abrir Me saludas a mi mami y dile que mujer hoy Lástima, que lástima, te viven de mi corazón Y ahora no, y ahora no, y ahora no, y ahora no Hay ruido, ¿qué cabrón eres? Tu cuerpo se me ha hecho igual y yo tuve es la mejor manera Solo quiero cantar y cantar y conforme se me hará Pero tú sigues en pecado Vas como cubo todosos Y ahora dice SORGE Que sin hita solo seri oscurre el ritmo Que la chica, dice Veo que en otro plano voy con mis hermanos Llorando en el barrio Yo no creo, lo que dice Yo no creo, lo que dice Sin hacer un cerroy ¡Pinches culeras! Ruido, ven, cabrón un aplauso para ustedes muchas gracias por la invitación